¿Necesita apoyo para mejorar su empresa? Simo. El programa de calidad integral y modernización es la respuesta efectiva. Si usted es pequeño empresario, Simo le ofrece apoyo financiero para consultoría, lo que le permitirá elevar la calidad, productividad y competitividad de su empresa y vender más. Comunique al 761-600 y compruebe que Simo es la respuesta efectiva. 112.000 empresas lo avalan. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¡Suscríbete al canal!